Circularis es una pyme familiar que se dedica a implementar planes de economía circular para distintos tipos de empresas. Lo que nosotros hacemos es identificar cuáles son tus necesidades en cuanto a la política de sustentabilidad y asesorar a esas industrias para lograr distintos objetivos, por ejemplo enterramiento cero, implementar un plan de reciclaje interno en planta, capacitar al personal, desarrollar la documentación que se necesita para certificar una norma o para algún organismo de control. Tenemos scrap industrial, analizamos qué es lo que generas y cómo y nosotros te valorizamos esos materiales para poder comprártelos porque en realidad lo que nosotros trabajamos es que no es un residuo por ejemplo el plástico que uno saca de su fábrica sino es un recurso entonces nosotros podemos valorizarlo y hacer que se segre y genera un ingreso marginal para esa industria. El proyecto Durmientes fue un desarrollo que ya viene de más de cuatro años en donde estuvimos trabajando junto con el Ministerio de Producción y el Ministerio de Transporte de la Nación para reemplazar los durmientes de madera que hoy hay pocos digamos y hay que evitar la tala de árboles por durmientes fabricados a través de scrap sintético, scrap plástico. Hay un proyecto que se llama Moebius que recuperamos scrap textil de distintas empresas automotrices, de empresas de aeronáutica, digamos paracaídas, digamos distintos elementos de esas industrias en donde fabricamos productos de uso cotidiano que un producto que nació en la pandemia cuando estábamos cerrados hacia la industria empezamos a pensar bueno cómo hacemos para mantener toda la gente que estaba trabajando con nosotros generando nuevos ingresos y bueno ahí nació Moebius que es un proyecto de recuperar textiles para fabricar mochilas, carteras, bolsos, distintos productos de uso cotidiano a través de lo que antes era un descarte. Nosotros cuando elegimos es como un voto digamos estamos dando una elección de consumo y ya empezamos a elegir a empresas o productos que sean sustentables entonces las empresas que fabrican productos empiezan a buscar ser más sustentables entonces en ese es una retroalimentación digamos que nosotros como consumidores tenemos como el poder si se quiere en esto de empezar a elegir alternativas que no solamente no tengan impacto en el medio ambiente sino que busquen mejorarlo digamos